¡Suscríbete! Con botellas de aguardiente, y brindan por esos macos que no tengan pretendiente. Me gusta cantar barcete, para calmar mis veces. Me gusta cantar barcete, para disipar mis males. ¡Suscríbete! 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 Me gusta oler el repollo, y las donas del pintallo, y las flores del pintallo. Me gusta oler el repollo, soy machito y no un pelipollo, soy aquí el motocaballo, y aunque me miren tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Me gusta cantar pancete, para disipar mil males. Me gusta cantar pancete, para disipar mil males. Me gusta cantar pancete, para disipar mil males. Me gusta cantar pancete, para disipar mil males.